Yuliano Magno, bartender. Van a ingresar Loco Joao. Sureño Kat, Mick Jagger. Van a ingresar Wayscout. Preparándose. Partieron. En la delantera Full Moon Party. Segundo Bartender. Tercero por fuera Loco Joao. Pasa al segundo lugar, tercero quedó Bartender. En el cuarto se va a ubicar por fuera Wayscout. En el quinto queda Sureño Kat. Sexta History. Full Moon Party mantiene la delantera. Aumentó su ventaja. A dos cuerpos. Segundo Bartender. Tercero por fuera Loco Joao. Cuarto Wayscout. Quinto Maluma. En el sexto lugar History por los palos. Séptimo Ascot Home. Octavo Mick Jagger ingresan a tierra derecha. Penúltimo Juliano Magno. Último Ascot Home. Mantiene la delantera Full Moon Party. Segundo por fuera Loco Joao. Tercero Wayscout. En los cuatrocientos. Cuarto por el centro Bartender. Quinto Maluma. Sexta History. Séptimo Ascot Home. Octavo abierto Mick Jagger. Full Moon Party sigue en la delantera. A corta distancia Wayscout por los palos. Wayscout alcanzando. Pasa al primer lugar. Último doscientos. Segundo queda Full Moon Party. Tercera History. Cuarto Loco Joao. En el quinto Maluma. Sexto por fuera Mick Jagger. Muy fácil Wayscout. History al segundo lugar. Gana fácilmente Wayscout. A History. Tercero Full Moon Party. Cuarto Maluma. Quinto Mick Jagger. Sexto Loco Joao. En el séptimo por los palos. Atco Home. Octavo Juliano Magno. Penúltimo Bartender. Último Sureño Cat. Segundo compromiso de la tarde. Avanzó por dentro. Wayscout hoy fue triunfo. Ya tenía figuraciones. El sonido de Loco Villar. Y el Villando de favorito. A tres pesos con 30. Con Miguel Gutiérrez. Segundo el 6. History pagando 4 con 80. La tercera ubicación para el número dos. Full Moon Party. Diviando de tres pesos con 50. En esta, la segunda competencia. Esperamos el orden oficial. Segunda carrera, primero el 7 Wayne Scott Segundo el 6, History Tercero el 2, Full Moon Party Cuarto el 8, Maluma Quinto el 10, Mick Jagger Ganada por dos cuerpos, un cuarto El tercero a dos cuerpos El cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto 19 segundos y 7 centésimas En la delantera Full Moon Party Segundo Bartender Tercero por fuera, Loco Joao Pasa al segundo lugar, tercero quedó Bartender En el cuarto se va a ubicar por fuera, White Coat En el quinto queda, Sureño Kat Sexta History Full Moon Party mantiene la delantera Aumentó su ventaja A dos cuerpos, segundo Bartender Tercero por fuera, Loco Joao Cuarto, White Coat Quinto, Maluma En el sexto lugar, History por los palos Séptimo, Ascot Home Octavo, Mick Jagger ingresa a la tierra derecha Penúltimo, Juliano Magno Último, Ascot Home Mantiene la delantera, Full Moon Party Segundo por fuera, Loco Joao Tercero, White Coat En los cuatrocientos Cuarto por el centro Bartender Quinto, Maluma Sexta History Séptimo, Ascot Home Está abierto, Mick Jagger Full Moon Party sigue la delantera A corta distancia, White Coat Por los palos White Coat alcanzando Pasa al primer lugar Último, doscientos Segundo queda, Full Moon Party Tercero, History Cuarto, Loco Joao En el quinto, Maluma Sexto por fuera, Mick Jagger Muy fácil, White Coat History al segundo lugar Gana fácilmente, White Coat A History Tercero, Full Moon Party Cuarto, Maluma Quinto, Mick Jagger Sexto, Loco Joao En el séptimo por los palos Atco Home Octavo, Juliano Magno Penúltimo, Bartender Último, Sureño Cut